Maestro Tocay Capuay Chayata huyari pa'y mi, sapay piwa haka musa Chayata huyari pa'y mi, sapay piwa haka musa Música Mayumang rumi changas hai, may takuti mungu Mayumang rumi changas hai, may taku mungu Chayata huyari pa'y mi, sapay piwa haka musa Chayata huyari pa'y mi, sapay piwa haka musa Chayata huyari pa'y mi, sapay piwa haka musa Para ti, Pateo Roja, por Cora Cora, tu tierra Música Ausente de ti me veo, costoracho un canqui Ausente de ti me veo, costoracho un canqui Sin tener ningun motivo, honga lewa naikipa Sin tener ningun motivo, sa lewa naikipa Música Ripuch kaninyas, pasat kaninyas Ripuch kaninyas, pasat kaninyas Chayata huyari pa'y mi, sapay piwa haka musa Música Ripuch kaninyas, pasat kaninyas Ripuch kaninyas, pasat kaninyas Zaxara zara eta, kan chaikapuay A niñas jargita, kan chaikapuay Guna xara xara gita, kan kaikapuay Guna xaraigita, kan chaikapuay Guna xaraigita, kan chaikapuay Gracias por ver el video.